Música Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Comenzamos el programa de hoy con el doctor Eduardo Katz, médico-psiquiatra, máster en dirección de empresas de salud y asesor de nuestro programa, quien en el II Congreso Internacional de Gerontología expuso su opinión y la necesidad de la humanización de los servicios de salud de la tercera edad como pilar fundamental para el abordaje, la contención, el tratamiento y el bienestar de las personas mayores. Estoy convencido que una de las causas principales de casi todos los problemas que tenemos hoy en los servicios asistenciales de salud radica en la relación entre el médico y el paciente, entre todos los funcionarios y el paciente, y no solamente el paciente, sino sus familiares, sus allegados y demás, que es un problema bien importante que debemos abordar y que debemos tratar de generar lo que llamamos la humanización. La humanización es antes de la prevención y durante. Los viejos profesores en su momento nos habían enseñado en la medicina primero prevenir, si no se puede curar y si no se puede consolar. Estoy, no se practica tan así, los tiempos han cambiado mucho, se vive en forma muy rápida, hemos tenido cambios muy vertiginosos y creemos que es importante humanizar. Humanizar es prevenir, humanizar es curar y humanizar también es consolar. Quiere decir que estaríamos cumpliendo con aquellos tres viejos principios de nuestros profesores, que si bien hoy no están presentes físicamente, están en nuestros recuerdos y también en nuestros libros, en nuestras enseñanzas. Nosotros entendemos que para tratar a un usuario, a un paciente, a alguien que tiene una dolencia, tenemos que hacer primero un cambio de errores. Y ahí es como que se nos abre un panorama totalmente distinto. Es pensar en cómo nos gustaría que nos traten a nosotros si nosotros fuésemos el paciente y la persona que está enfrente fuera quien nos va a asistir. De esa forma encontramos rápidamente cuáles son las claves. Las claves son el respeto, la escucha, el afecto, el conmoverse. Porque es de las pocas cosas que nosotros le podemos decir a cualquier institución, a cualquier empresario de la salud, esto no tiene costo. Esto depende de la sensibilización, la información al personal y, por supuesto, la capacitación. Lo que tiene que ver con la salud mental del adulto mayor, la gerontología y demás, el respeto al adulto mayor, que es bien importante porque en prácticamente todos los países del mundo, parte de la cultura se mide en cómo tratemos a nuestros adultos mayores. Finalmente, es bien importante saber cuál es nuestro rol. Y nuestro rol es el servicio, el servir al prójimo. Y tengamos bien claro que para servir, ¿a qué servir? Es decir, capacitémonos. Y en este espacio, el doctor Juan Esparcov nos informa sobre qué le brinda a Adorama a los titulares de los residenciales asociados para un correcto funcionamiento. Estamos nucleando a todos los propietarios de residenciales que tienen un fin común. ¿Cuál es este? El bienestar y el confort del adulto mayor. Es nuestra meta primordial la defensa de las garantías de todo adulto mayor cuando está institucionalizado. Hoy por hoy se le llama LPEM, Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor. Adorama fue fundado en 1999. Consta con un consejo directivo, el cual en todo momento está asesorando a los propietarios. Somos un grupo de cuatro médicos que estamos permanentemente asesorando desde el punto de vista médico el bienestar y el confort de todas las dudas que surgen en aquel propietario que la tiene y quiere brindar su experiencia dentro del grupo. Nosotros estamos permanentemente en contacto por medio de un grupo de WhatsApp y estamos permanentemente instruyendo en cuanto a las nuevas normativas legales, por así decirlo, para el bienestar del adulto mayor, la contención legal y el resguardo legal de cada uno de ellos. Lo que brindamos en Adorama es esa contención a los propietarios de los residenciales para que hablemos el mismo idioma todos y de una vez por todas sigamos cambiándole la óptica que tiene la gente con respecto a dónde va a alojar a su adulto mayor. Y creemos nosotros que en los residenciales de Adorama o en los buscadores de Adorama o en las redes donde aparece Adorama pueda de una vez por todas identificar a los residenciales que tienen esa misma óptica. Si vemos que nuestro compañero está triste, no quiere jugar y tampoco quiere decir qué le pasa, debemos decirle a un maestro si estamos en la escuela. Nosotros debemos acompañarlo y estar con él para que no se sienta solo y tampoco se lastime. Nosotros debemos saber que todos alguna vez necesitamos compañía. ¡Ayudémonos entre todos! El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800 8336. El tema de hoy son los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Son esas medidas que tenemos que emprender antes de que llegue el servicio de emergencia. ¿Cuáles son las situaciones que tenemos que atender esos primeros auxilios? Bueno, van desde una quemadura, desde un atragantamiento o ahogamiento, desde un contacto con un líquido corrosivo o ingerir un líquido corrosivo. Puede ser también desde una lesión, un corte, puede ser que requiere determinadas cosas, como hacer un vendaje compresivo, puede ser una caída, puede ser una convulsión, eventos cardiovasculares, eventos respiratorios. Para cada una de estas situaciones hay una recomendación, que si la seguimos estamos colaborando con la vida de esa persona a la que le estamos asistiendo mientras llega el servicio de emergencia. En Emergencia 1 nosotros tenemos el compromiso y el objetivo de llevar a la población general estos conocimientos que son tan importantes. Por eso hacemos cursos en escuelas, hacemos cursos en empresas, en gimnasio y en otras instituciones en general. De esta manera nosotros contribuimos al conocimiento que tiene que tener la población en general para poder brindar estos primeros auxilios y de esta manera también contribuir con nosotros a salvar vidas. Ustedes saben que pueden contar con nosotros. Vascuadé es un tratamiento natural y complementario elaborado en base a hierbas medicinales que ayudan a disminuir los efectos adversos de la quimioterapia o radioterapia sin interferir en las acciones terapéuticas del tratamiento que esté realizando. Vascuadé ha demostrado tener un importante efecto antitumoral con acción regenerativa e inmunostimulante. Vascuadé mejora su calidad de vida y lo encuentra en FarmEco, la farmacía ecológica del Uruguay. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Y bueno, no me podía calzar con nada. Con todo, me dolía el pie mucho, me costaba muchísimo calzarme. Y bueno, caminar, por supuesto. La intervención fue muy corta. Fue más o menos, ahora ha sido 20 minutos, 25 a lo sumo. Desde que salí de la operación ya me fui caminando. Y bueno, ya el hecho de poder caminar y tener otras posibilidades de vida, poder moverse con comodidad. Estoy muy contenta, me han tratado muy bien en la clínica. Y bueno, muy agradecida. Adorama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Sobre cómo se manifiesta y se trata la alopecia fibrosante, nos informamos con la doctora Gabriela Novell. Cómo se manifiesta la caída de cabello en estos pacientes es fundamentalmente a nivel frontal, donde hay un retroceso, o sea, se va para atrás, la línea de implantación pilosa, y habitualmente asocian además caída de la ceja. O sea, el paciente tiene alopecia de ceja y un retroceso incluso que puede llegar hasta por detrás de las orejas de la implantación pilosa. Habitualmente esto es más frecuente en mujeres, después de la menopausia, tiene un patrón hormonal establecido y además tiene un patrón autoinmune. Entonces el paciente viene muchas veces con angustia de ver su aspecto facial con una alteración de su cuero cabelludo y además de lo que es la ceja, que es uno de los marcos importantes en el rostro. Estos pacientes se deben realizar tratamientos de fortalecimiento capilar con estimulación capilar, con plasmar y con plaquetas y mesoterapia. Y también se les puede plantear la realización de lo que es el microimplante capilar, en donde se procede a hacer un diseño de una nueva implantación pilosa a nivel de lo que sería la parte frontal, avanzando entonces en la pilosidad en esta zona, mejorando entonces en la zona frontal pilosa. También se puede realizar el implante en el mismo momento de la ceja, se hace el diseño de la ceja y se procede al microimplante de ceja. Así que como una alternativa novedosa tenemos acá dos cosas importantes a destacar. En los pacientes que tienen una alopecia de ceja, ya sea la causa, se puede realizar la reparación de la misma desde el punto de vista estético con un microimplante capilar, haciendo el diseño de la ceja con unidades foliculares, dando un aspecto natural y armonía del marco orbitario, que es el marco de la ceja. Y además, como mencioné previamente, en estos pacientes, que es una patología que tiene mucha angustia y que le afecta fundamentalmente a las mujeres, se puede realizar el tratamiento de esta alopecia, que es la alopecia frontal fibrosante, que asocia entonces caída de pelo en dos zonas importantes de la cabeza que influyen en la estética del rostro de la persona, tanto cejas como la parte frontal. Con una mejoría notoria de esta zona con el microimplante capilar, con la técnica FUE. Y en este segmento, la doctora Laura Sánchez responde a sus interrogantes. El sangrado de encías es algo muy frecuente, más de lo que todos podemos pensar, y sobre todo en las consultas odontológicas. Lo que sí es importante saber es que si a un paciente le sangran las encías, eso no es normal. Hay que consultar porque hay una enfermedad de base y muchas veces es una enfermedad muy silenciosa porque el paciente no tiene dolor. puede ser un sangrado que se genera cuando se cepilla por un estímulo mecánico y a veces, en casos más agudos, simplemente cuando el paciente habla y modula con la musculatura, también genera un sangrado. ¿Por qué? Porque la encía está inflamada, los capilares, que son como unos tubitos, están muy delgados y ante cualquier estímulo va a ser que sangre. Lo importante es que en periodos de un sangrado, de una enfermedad como una gingivitis, es un cuadro totalmente reversible porque el paciente elimina la placa, elimina el sarro, las encías vuelven a estar en un color y una situación de normalidad, entonces se termina automáticamente el sangrado. Por otro lado, tenemos estados más agudos como una enfermedad periodontal que ahí ya se está afectando el hueso, que ya son irreversibles pero que también tienen un tratamiento para ponerle un freno a la enfermedad y que no siga avanzando. Es importante mantener una higiene, mantener una regularidad y sobre todo consultar porque estas enfermedades que son silenciosas pueden estar generando a nivel del ligamento o de estructuras que el paciente no tiene acceso a higienizarse, patologías más perjudiciales y empezar a perder el soporte y que los dientitos empiecen a tener movilidad en boca y perder la inserción. Por eso le sugerimos que ante cualquier sangrado o algún cambio en la posición de sus piezas dentales o contactos que antes no tenía y ahora siente que al morder sí están presentes, consulte para prevenir algún tipo de patología mayor. El uso de terapias regenerativas para tratar el dolor fue el tema que abordó el doctor Ezequiel Maylan en su disertación en el II Congreso Internacional de Gerontología. El uso de nuestras células para poder tratar el dolor es un nuevo enfoque, un nuevo paradigma que ya viene tomando empuje en todo el mundo para empezar a utilizar el potencial que nosotros tenemos en nuestro cuerpo en el uso de lesiones crónicas como pueden ser artrosis, patologías degenerativas en columna, lesiones de tendones como puede ser el manguito rotador, lesiones muy comunes hoy en día en la población en general y el uso de terapias regenerativas generalmente guiadas por imágenes que en su mayoría es el uso de ecografía de alta precisión para el tratamiento con terapias como pueden ser el plasma rico en plaquetas, las células madre, que lo que hacen es depositar en esos sitios de lesión factores de crecimiento y células que ayuden a regenerar el tejido. Entonces, muchas veces la rehabilitación general, la kinesiología, la fisiatría no alcanza para poder mejorar algunas patologías crónicas y tampoco son patologías que requieran el uso de cirugía. Entonces, en el medio se encuadran estas terapias que pueden ser de mucha utilidad para mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar el dolor y también, de alguna manera, no tapar el dolor con el uso de antiinflamatoria. sino regenerar el tejido, mejorar la calidad de vida y mejorar el dolor de nuestros pacientes. Fueron varios los trabajos presentados en formato póster en este II Congreso Internacional de Gerontología. Luego de una exhaustiva revisión, el jurado académico nos envió los resultados. Y aquí los tengo. El póster que obtuvo el primer premio fue con el tema El Pilar Fundamental en las Articulaciones Pacientes, Familia y Sanatorio, presentado por la licenciada Eloisa Echeverría, la licenciada Karina Pizarro, la licenciada Vanessa Gómez, del Sanatorio Mautone. Y el trabajo que obtuvo el segundo puesto fue el póster con el tema La Intervención Psicológica Grupal con la Asociación Uruguaya de Parkinson, presentado por la licenciada Paula Dodera, la licenciada Silvina Morales y la licenciada Rita Racciati. Y el tercer lugar lo obtuvo el tema El Impacto de la Actividad Física en el Medio Acuático, Hidroterapia e Hidrogymnasia, presentado por el licenciado Javier Torres y la licenciada Jimena Torres. Y el cuarto lugar fue para el tema La Baja Autoestima del Adulto Mayor en un Residencial, presentado por la licenciada en Enfermería Marcela Rodríguez. Desde Hablemos de Salud felicitamos a todos estos profesionales por los trabajos presentados y por los resultados obtenidos. Residencial Bildmore Centro de Larga Estadía para las Personas Mayores Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario Enfermería de Nivel Sanatorial y Sala de Agudo Personal certificado en Primeros Auxilios Reanimación Cardiopulmonar y DEA Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Bildmore Santa Lucía Vení a conocernos 4334-9954 097-304-574 Somos Emergencia 1 Cumplimos 20 años y lo festejamos con planes mucho más económicos con la calidad de siempre. Brindamos atención en emergencias y urgencias Atención en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas. Y si tu mutualista es médica uruguaya podés acceder a nuestro nuevo plan especial 20 años a partir de 350 pesos al mes. Contamos con cobertura en el interior del país carnet de salud y seguro de viaje internacional. Afiliate al 0800-8336 Conta con nosotros Me operé hace un mes vine buscando una solución para mis juanetes y para mi dedo montado y la verdad que estoy fascinada porque realmente ha sido maravilloso no he tenido molestias ni durante la operación ni después entré y salí caminando eso me dio independencia y bueno me daba cuenta que estaba operada por el zapatón pero nada más el equipo es todo genial desde las muchachas a los médicos y estoy sumamente agradecida con ellos y súper recomiendo esta operación que lo pueda hacer que lo haga porque realmente vale la pena. Galeot te presenta la nueva jarra eléctrica Gold Edge posee muchísimas ventajas fabricada en acero inoxidable calidad insuperable cuenta con selector de temperatura para 85 o 100 grados ideal para mate o té posee un bajo consumo y una alta eficiencia solo en Galeot comunicate con nosotros al 2-402-3700 o en Galeot.uy farmaco farmacia ecológica del Uruguay la pitoxina es un antiinflamatorio natural muy recomendado para problemas de artritis artrosis no tiene contraindicaciones ni produce alergias presentación en crema tabletas o gotas farmaco 2-403-2341 095-854-532 www.farmaco.com.uy presenta CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte y en este espacio de sexología clínica la doctora Fiamma de la casa nos habla sobre el microbioma vaginal en la vagina conviven bacterias que se encargan de mantener el equilibrio de la flora a esto se le llama microbioma vaginal consisten en una serie de microorganismos que lo que hacen es mantener el estado natural cuando este estado se altera se producen las infecciones genitales es por eso que hoy traigo una serie de recomendaciones sobre los cuidados de la vulva y de la vagina para poder evitar o por lo menos prevenir estas infecciones lo primordial es mantener una buena higiene y para eso se recomiendan jabones con ph ácido no como creemos que se puede utilizar jabones de tocador se vio que es preferible lavar la vulva solo con agua antes que usar jabones de tocador porque eso no permite el ph óptimo de la vulva y la vagina y predispone a infecciones así que o lavamos la vulva con agua o lavamos la vulva con productos específicos para ello que son los jabones de ph ácido otro factor a tener en cuenta muy importante es la hidratación hidratación diaria esto mejora la piel y la elasticidad mejora la turgencia y mejora también muchísimo la sensación puede haber sensación como de disconfort o de resequedad y eso está dado muchas veces por la deshidratación y no por una infección ante la duda siempre consulta a tu médico o a tu médica para hacer un buen diagnóstico pero si se vio que está recomendado y que favorece una buena hidratación yo para eso siempre recomiendo el hidratante via sec otro factor de suma importancia es el uso de ropa interior de algodón escuchamos mucho que la vulva tiene que respirar y creemos que en realidad es un mito pero es una realidad la vulva genera secreciones y transpira y esto con una ropa interior que es de licra o de microfibra no permite que eso se disperse sino que queda concentrado se absorbe modifica el pH y predispone a infecciones sucede lo mismo con el uso de protectores diarios no permiten que esta transpiración se evacúe por lo tanto terminan generando más perjuicio que beneficio y generan terminando también más flujo por lo tanto recomiendo el uso de ropa interior de algodón preferentemente blanca y el no uso de protectores diarios si la cantidad de flujo te impide abandonar los protectores diarios una buena alternativa es cambiarlos por protectores diarios de algodón que no solo son amigables con el medio ambiente sino también con la transpiración de la vulva lo primordial es no automedicarse frente a la aparición de cualquier síntoma como irritación flujo o resequedad sino hacer la consulta oportuna esto altera muchísimo también la microbioma el pensar que tenemos de repente cierto diagnóstico cuando no tenemos la confirmación que nos lleva a iniciar tratamientos por nuestra cuenta y nos termina perjudicando más a largo plazo que beneficiando siempre que aparezca algún síntoma consulta para hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento también a tiempo y la doctora Mariana Lordoy nos sigue educando sobre obesidad y su tratamiento esta enfermedad es una enfermedad que si bien es muy grave y progresiva tiene la ventaja de ser prevenible así que eso tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar a tratarla si tenemos que motivar al paciente tenemos que ser confiados de que vamos a poder mejorar y que vamos a poder ir bajando etapas de severidad de esta enfermedad ¿cómo tenemos que abordarla? bueno lo primero es el cambio de hábitos desde la casa no podemos estar transmitiéndole a un niño por ejemplo de que debe hacer una dieta sino que lo que buscamos es el cambio de hábito a largo plazo cuando hablamos de hábitos no nos referimos solamente a la alimentación sino a la calidad del sueño al ejercicio físico a la rutina de los horarios al tiempo que estamos frente a las pantallas sabemos que eso es sumamente difícil de controlar y que se agravó durante la pandemia pero tenemos que insistir porque está asociado por ejemplo que el sobrepeso y la obesidad se acentúan aquellos niños que están más de dos horas frente a la pantalla también tenemos que evitar que nuestros niños estén mucho tiempo acostados la recomendación es de que tengan una actividad física intensa de por lo menos una hora por día eso significa que la cantidad de ejercicio que se hace habitualmente en los colegios o en las escuelas es insuficiente tenemos que compartir ese tiempo con ellos buscar actividades que podamos hacer en común compartir por ejemplo salir a hacer los mandados ir a pasear en la mascota que se pueda incluir toda la familia en este cambio de conducta tenemos que tener en cuenta también que la obesidad como enfermedad puede requerir un tratamiento farmacológico entonces está muy mal visto lamentablemente por la población en general que un paciente que tiene obesidad tenga que tomar un remedio sin embargo no juzgamos cuando un paciente con hipertensión arterial o porque tiene colesterol alto tiene que tomar la medicación hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a la obesidad como una enfermedad porque a veces podemos estar haciendo algún comentario que genere un daño a ese paciente una de las cosas prioritarias en el abordaje del paciente con obesidad es el tratamiento psicológico y el acompañamiento durante todo el proceso sabemos que van a haber momentos en los que la persona va a estar más motivada y otros momentos en los que se va a sentir un poco que no tiene tanta fuerza como para seguir adelante y por eso es que se necesita el apoyo de estos profesionales es indispensable recordar que es una enfermedad que es prevenible y por tanto el cambio arranca desde antes de que aparezca la enfermedad tenemos que empezar con la educación desde casa fomentando hábitos saludables continuándolos en la escuela y en nuestro entorno para de esta forma evitar que la enfermedad aparezca y en caso de que la enfermedad aparezca consultar a profesionales que sean calificados dormir bien es esencial para mantener una vida sana y prolongada así lo explica la doctora Cecilia Orellana cada vez tenemos mayor edad y somos más longevos la esperanza de vida se ha prolongado y por lo tanto todas nuestras actividades preventivas de salud tienen que ir a mantener la vida en la mejor condición posible para lograr un bienestar de la persona el sueño es una función fisiológica indispensable para la vida tanto de los animales como de las personas pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo esto significa que una persona de 80 años habrá pasado 27 y medio años de su vida durmiendo por lo cual esta función es absolutamente indispensable y muy importante ¿qué pasa en la longevidad? es decir cuando somos adultos mayores el sueño igual que se presentan canas y arrugas en la cara sufre algunos cambios por ejemplo puede estar más fragmentado es decir durante la noche puede haber una mayor cantidad de despertares el tiempo de sueño puede ser un poco más corto en la noche 6 horas pero en general lo aconsejable es que sean 7 horas de sueño y también lo que sucede es que puede haber enfermedades comórbidas concomitantes que provoquen alteración del sueño entre otras puede haber el dolor crónico como en la artrosis que dificulta mucho el empezar a dormir y el continuar con el sueño y también enfermedades propias como por ejemplo las amnias del sueño estos son personas que roncan en la noche y detienen la respiración lo cual fragmenta el sueño y provoca somnolencia diurna asimismo el insomnio es otra patología muy frecuente en los longevos o adultos mayores y también hay que tratarlos de forma apropiada lo más importante es establecer una rutina de sueño tener luz en la mañana cuando nos despertamos esto sirve para organizar nuestro ritmo de ciclo de sueño que se llama ritmo circadiano y por supuesto mantener actividades que nos hagan que nuestra vigilia sea agradable y que tengamos un propósito en la vida dormir es fundamental así que los invitamos a informarse más sobre este tema y así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal ¡Gracias!